Quítate de mi presencia Cosas que te dan fianzo Ya la memoria me traje Cosas que te dan fianzo Ponme la mano aquí, Catalina Ponme la mano aquí Ponme la mano aquí, que la tiene fría Mira que me voy a morir La China que tenía se fue a Alemania Y no se volvió La China que tenía se fue a Alemania Y no se volvió Ya a Alemania me voy Y no a divertirme A tomar un peneno Yo quiero morirme Ponme la mano aquí, que la tiene fría Ponme la mano aquí, Catalina mía Mira que me voy a morir Ponme la mano aquí, que la tiene fría Ponme la mano aquí, Catalina mía Mira que me voy a morir 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 Mañito de mi corazón Que bien tú sabrás que me estoy muriendo Y te pido y te encomiendo Que ya me he dado un equivano También a mi primo hermano Quisiera serte tan mento Como esos palos con fundamento Apúnteme usted, señor equivano Apúnteme usted una cortina Que por cada agujero cabe una vecina Apúnteme usted, señor equivano Apúnteme un cuadro rompido Que ya niños saben el santo casillo Apúnteme usted, señor equivano Apúnteme usted, señor equivano Apúnteme usted una oliva Que no está sembrado Apúnteme usted, señor equivano Apúnteme usted una copeta Que no tiene chocos ni un moqueta Apúnteme usted, señor equivano Apúnteme usted, señor equivano